Hola amigos, hoy vamos a hacer un motor por vibración que es un experimento muy sencillo y para todas las edades y simplemente vamos a necesitar un cúter, un lápiz, una maderita y un poquito de papel para hacer unas figuras como estas y unas chinchetas Bueno, vamos a montar el invento, el primer paso es hacer unas muescas en lo que es el lápiz con el cúter, un cuchillito con mucho cuidado y esto pues nada, simplemente será para cuando pasemos la madera que vibre el lápiz vamos a montar nuestra hélice que hemos fabricado con una hojita de papel, la chincheta, clava de la goma, gira perfectamente perfecto, pues vamos a hacer nuestro test 01, esta madrita es muy gruesa así que mejor un mondadientes que va mucho mejor y al friccionar por las hendiduras vemos que empieza a girar la hélice, pero muy muy rápido, muy muy rápido de verdad, es alucinante y bueno, también esto sirve para hacer el experimento del disco de Newton que bueno, aquí no se aprecia mucho, pero realmente se quedaba blanco cuando yo lo veía y bueno, también es un experimento muy curioso que podéis hacer y bueno, pues nada, aquí os dejo con el motor por vibración, espero que os haya gustado, un saludo, hasta la semana que viene bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti